Hola, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Alexis Hernández de la Escuela de la Huerta de Mataquito, del curso sexto básico. Y el día de hoy le presentaré un libro llamado, él hace una vez un hermoso planeta llamado Tierra. Su autor es Saúl Escolnica y primero les hablaré un poco sobre él. Es un autor chileno que estudió en el Instituto de Inglés y en la Universidad de Chile. Él también, además de escribir cuentos para niños, también escribe poemas y novelas para adultos. Ya, voy a comenzar con el libro. Este libro cuenta con 11 capítulos, 9 de ellos son cuentos y 2 son especiales. Uno de los especiales trata sobre todos los libros, habla en general de los libros como una información. Y el otro es una biografía sobre el autor. Les hablaré sobre dos cuentos que me gustaron de los nueve. El primero tiene por nombre, y si esto no fuera un cuento, trata sobre dos amigos que van a la playa y encuentran a un cangrejito que no puede cruzar al mar. Los dos amigos ayudan al cangrejito. El cangrejito les dice, Le cumpliré cualquier cosa, solo tienen que venir a la playa y pedírmelo. Los dos amigos no creyendo, celo porque le habló un cangrejo, se van para su casa y el día de, el próximo día van a la playa y le preguntan, Cangrejito, 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 ¿me puedes dar comida? Y los dos amigos reciben en un, dos, tres, dos pescados enormes, muy enormes. Y después se lo cuentan a sus esposas. Y así se van aprovechando del poder de este cangrejito. Hasta un punto, pero no quiero contárselo lo que pasa más adelante porque quiero que lo lean ustedes. Y el segundo texto se llama, Culum, el huemul travieso. Como dicen, el título es un huemul muy travieso que rompe arbustos, que ensucia el agua. Cuando chico hacía todo esto y cuando grande también lo hacía. Así que toda su manada fue odiándole un poco, un poquito, un poquito. Y le dijo, le dijeron, si se podía ir. Y Culum aceptó y se fue en busca de un lugar donde vivir. A lo largo de esto va conociendo nuevos lugares donde ni uno puede vivir. Y conociendo personajes nuevos que se volverán sus amigos. Y al final de este texto va a encontrar su lugar donde debe vivir y donde es en verdad. Y para concluir, puedo decir que este libro me gustó. Porque era corto, tenía imágenes que te ayudaban a comprender el texto. Y me informaba sobre algunas cosas como de ciencias, de animales, de... ¿Qué más? Puedes decir que me enseñaban tantas cosas. Les recomiendo este libro. Léanlo, no pierdan su tiempo. Es muy corto, unas 117 páginas nomás. Lo pueden leer en un fin de semana, lo piden. Y léanlo. No pierdan su tiempo. No pierdan su tiempo. No pierdan su tiempo. La mano activa. Lo importante si fuera el tiempo si fuera de cualquier llegast.